Abutín, Abutín, Abutín en la TV Abutín, Abutín, Abutín en la TV Abutín, Abutín ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Vale, Gracián! Bueno, ya estamos aquí en lo que es Artista Unido por Haití Héctor, esta causa te saca de tu agenda ¿Te sientes bien personalmente haciendo esto? Sí, sí, claro que sí Estamos de vacaciones Y rompimos eso Porque yo creo que hay que hacerlo Son nuestros vecinos más cercanos Y yo creo que hay que darle todo el apoyo Y toda la solidaridad a ese gran pueblo de Haití Héctor, se dice que la República Dominicana Es una sola isla Lo único que tenemos es diferentes culturas Pero se siente lo que ha sucedido de cerca Tú que eres también de por ahí mismo bonao Yo lo sentí, yo lo sentí Yo estaba jugando billar allá en el campo Cuando pasó eso y de verdad que me remenió Pero comparado con lo que pasó en Haití A nosotros no nos pasó nada Yo creo que fue algo Un día que se recordará por muchos años Cambiando la conversación Hablando de billar Hace mucho que Jorge Jiménez, Fran Gómez, Chico Aria Dije que vamos a jugar billar para la finca Pero entonces tú y yo jugando billar Vamos bien porque haciendo mesa Bueno, por lo menos hacemos el intento Hermano, un saludo para tu pueblo de La Romana Ay, 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 yo tengo que agradecer a la gente de La Romana A Haití necesita más de cinco pico años para recuperarse ¿Qué tú le dices ahí a la gente de que puede seguir cooperando todavía? Sí, 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 claro que sí Yo creo que Haití hay que Hay que hacerlo casi entero, como decimos Y nada sobra Yo creo que todo lo que puedan brindarle Todo lo que puedan colaborar con ellos Hay que hacerlo Amén Gracias, hermano Te quiero La entrevista más cómoda que se hace entre todos y yo Y la más corta Hermano Igual, suerte Ay, Felipe Jó Ay, ay, ay Yo quiero dar un abrazo a Felipe Jó Mi amigo personal de La Romana Y que pertenece a la estat de trabajadores de la empresa de Hector Acosta y Orquesta No, yo no, yo soy para eso Este es el asesor artístico Suerte Agustín, Agustín, Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV ¡Ah!